Un robot equipado con un cerebro artificial creado a partir de células madre humanas con un chip de interfaz neuronal ha sido desarrollado por un equipo de investigadores de la Universidad de Tianjin y la Universidad Meridional de Ciencia y Tecnología, ambas ubicadas en China, dando un importante paso en la integración de la biología y la robótica. Este avance tecnológico se llevó a cabo en sus laboratorios en Asia y fue publicado en la revista Brain de Oxford University Press en Reino Unido. El robot, que puede mover sus extremidades, evitar obstáculos y agarrar objetos, está conectado a un órganoide cerebral, una versión miniaturizada y simplificada de un órgano producido in vitro, mediante un chip de electrodos y una interfaz neuronal. Los investigadores están explorando el uso de ultrasonidos de baja densidad para mejorar el desarrollo e integración de estos órganos cerebrales. Este método podría abrir nuevas vías para tratar trastornos de neurodesarrollo y reparar daños cerebrales en el futuro. Aunque el proyecto está en sus primeras etapas y enfrenta varios desafíos, como la madurez del desarrollo del órgano in vitro y el suministro de nutrientes adecuados, los científicos son optimistas sobre las perspectivas futuras de esta tecnología. La creación de este robot con tejido cerebral humano marca un avance significativo en el campo de la biotecnología y la robótica, ofreciendo un vistazo a posibles innovaciones médicas y tecnológicas. ¿Qué opinas? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.